Nuestros baluartes de resistencia y combate en las familias, así calificaron a las madres en su día la primera secretaria del partido en la provincia Granma, Yanay Sikapoy, el gobernador aquí Francisco Escribano durante sus intervenciones en la revista matutina de Radio Bayamo. En el segundo domingo de mayo no solo homenajeamos a las que están junto a nosotros, sino también a las que han fallecido. Por eso es que las principales autoridades políticas y gubernamentales del territorio los chequearon en la necrópolis de Bayamo, su organización, en la reapertura al pueblo luego de permanecer cerrada por COVID-19 los últimos dos años. Nosotros hicimos un grupo de espacios de participación, de integración de todo el mundo para garantizar que hoy las personas pudieran venir al cementerio. Hay que mantener un chequeo y todo un seguimiento a todo lo que tiene que ver con la gastronomía, el comercio, la venta de flores, el transporte y demás. Aquí reconocieron que deben continuar trabajando para aumentar la limpieza del lugar y la calidad y variedad en el programa de flores de la provincia para satisfacer la demanda poblacional. Mi condición de madre hace que yo sienta que tengo una responsabilidad con las madres de la provincia y eso es un poco que te llena también de que tú quieres para las madres lo que tú quieres para mí. Y yo quiero tener un buen día, pero un buen día con buenos servicios. Yo quiero que la gente se sienta bien. Velar por un día de las Madres Armonioso para las familias granmenses fue prioridad este domingo para las principales autoridades políticas y gubernamentales en Granma, pese al dolor que nos acompaña a cubanas y cubanos por las víctimas de la explosión en el habanero del Zaratoga. En Granma, Rey Villa y Vivian Armesto Echavarría, en directo.